¿Cómo está el partido con 80.000 espectadores? Sí, volumen al así, cintito. ¿Cómo lo han visto ustedes? A ver, quiero oír los primeros, los que han visto el partido. Me ha sorprendido Oriente. A la mala, ¿no ves? A la mala. A la mala, ¿no? Yo creo que Oriente está bien con el diseño también. Más allá de que me distrae lo que tuvo, tuvo el control del partido, el resultado lo dice. Creo que es preocupante lo de Oriente porque con el grupo que tiene y como está jugando, claramente no va a pasar esta primera fase. Va a dejar de jugar dos meses, va a pasar la Copa América y recién va a volver a jugar. Y la va a pasar mal en el todos contra todos. No sé si va a aguantar dos años. Va a empezar con el descenso otra vez. Otra vez. Otra vez abajo. O sea, fijándome netamente en el partido, yo veía un dominio con el balón de Oriente y veía contragolpes de dice. Pero también lo has visto porque hemos metido un gol muy temprano, ¿no? Y porque es Díaz. Díaz lo va a controlar el partido sin la pelota. Pero te soy sincero, o sea, yo lo hacía peor a Oriente que eso. A mí me gustó, me gustó el primer tiempo de Oriente. Me gustó mucho el primer tiempo de Oriente. Creo que ha sido, pese al gol, ha tenido más posesión del balón, lo cual no significa que haya jugado mejor, ¿no? Y ya con el segundo gol y el tercero yo creo que ya hizo lo que pudo Oriente. Creo que también tiene un plantel muy limitado. Y por otra parte, Bisterman, bien, me parece bien. Lo del Tuco creo que ya es reiterativo, que siempre empiece así, de bien. Vamos a ver cómo le van los siguientes partidos. Sí, eso es cierto. No lo voy a pensar en el Tuco, el Tuco también. La verdad, cada año arranca bien. El año pasado arrancó bien con Bister, con Tigre también. Y como que a la mitad del año se va quedando. Se puede mantener, ¿no? La regularidad. A ver, digamos que lo de Esparza fue más por la lesión. Y obviamente, como teníamos un equipo tan cortito, no nos podíamos dar el lujo. Y tampoco creo que Esparza se quería dar el lujo de perderse tanto tiempo. O sea, perder la continuidad y todo, porque se nota de que ahora, después de la operación, está muchísimo mejor que como terminó el campeonato. O sea, cuando las últimas fechas de campeonato parecía un exjugador y hasta muchos hinchas querían que se vaya, por ejemplo, porque se notaba que le estaba costando. Luego, acorde al partido, obviamente, a ver, para mí Oriente es un equipo muy livianito. Yo creo que si no hace ciertos cambios y ficha a mitad de temporada va a estar muy complicado, porque al final Díaz lee bastante bien el partido y es como dice Javi, al nosotros encontrar el primer gol, pues ya está. Le dejas el balón a un equipo que le cuesta generar y que sobre todo creo que su última línea defensiva es muy blandita, muy, muy blandita. Entonces, no sé, el primer tiempo, así como Oriente tuvo más posesión, Bilsterman también tuvo más chances todavía que en el segundo tiempo y por errores, digamos, de elegir la mejor, la mejor opción, hemos perdonado porque pudo haber terminado 3 o 4-0 el primer tiempo y sobre todo el que más malogró, digamos, esas chances fue Esparza, decidiendo mal junto con Carlitos. Pero después, a ver, como hincha de Bilsterman, yo estoy súper contento porque ahora sí el profe Díaz puede voltear y ver cambios, digamos, antes volteabas y decías, bueno, agarrate Catalina y se persinaba y que pase lo que pase y ya está. Así que en ese sentido ha cambiado totalmente el equipo y bueno, ojalá nos vaya bien, ¿no? Yo coincido con eso, yo creo que la posesión de Oriente se debe a que Bilster le cedió la pelota para tratar de buscar justamente espacios y agarrarlos a contramano y cerrar el partido, que fue lo que hizo finalmente. Pero yo creo que Oriente está complicado, o sea, si en un partido donde de hecho le ceden la pelota vacío, cuando juegue con Bolívar en La Paz, no va a tener esas concesiones y le puede ir muy mal. Lo van a sacudir, incapaz en Santa Cruz también. Le va a costar jugar en Oruro, Blooming, y podemos pasarle igual de Blooming, ha demostrado que está jugando bien. No sé cómo le va a ir en el clásico también a Oriente, por eso tío, para mí Oriente está muy complicado para pasar a la siguiente fase. Además que tiene muchas bajas, ¿no? Muchos en camilla. Sí, es una enfermería, Diego. Exacto. Pero, ¿creen que sea examen con Bolívar el miércoles? O sea, tiene doble examen. Tiene que jugar con Bolívar y tiene que jugar el clásico. Es que, o sea, imagínate que pierda Oriente sus próximas dos fechas, está fuera. Y al técnico lo van a sacar. Prácticamente está fuera. ¿No sería raro que Bolívar gane en Santa Cruz? ¿No sería raro que Bolívar gane? O sea, en realidad es lo que, o sea, sería la lógica, la lógica es que Bolívar gane. Y eso que, además, empieza otra vez la pesadilla para los hinchas de Oriente si pasa eso, empiezan otra vez los petardos y se va toda la mierda otra vez. ¿No ve? Y todo un desmadre. Es bien peligroso. Y después a las últimas fechas, oh, 35 mil van a meter, pero no le van a ganar a nadie y cuidado. Pero, ¿qué creen que sea lo que pasa en Oriente? Para mí es un tema mental de todo el plantel. Es hasta dirigencial. Yo creo que es dirigencial. El presidente no es boca una. Jugadores dirigenciales. Es muchos, creo que muchos factores, ¿no? Tanto el dirigencial. Por ejemplo, los refuerzos que ha traído Schneider Cabezas en el amistoso que hemos visto contra Blumin ha sido un desastre. Ventura no ha mostrado muchas cosas en el partido. Bejarano se te lesiona también, adjunto un poco de mala suerte, ¿no? A Oriente con las bajas de Bejarano, Riquelme. Entonces, creo que es una mezcla de varios factores y coincido con todos que realmente veo este año muy negro para Oriente. Además que le tocó un grupo difícil, justo el grupo más complicado, entre comillas. Exacto, el grupo de la muerte, si quieren llamarlo así. Yo tocó a Oriente. Justo yo leía un análisis sobre todo de Blumin porque dice agradezcamos que esto del sorteo de grupos nos ha ayudado porque seis meses que le hubiese tocado un grupo así de fuerte como Oriente, tal vez ambos llegarían como descenso directo, indirecto, prácticamente a todos contra todos. Que al final es complicado porque vas a jugar por todo Bolivia y ya no es como que te agarras de ciertos puntitos que puedes arañar, por ejemplo, en la fase de grupos que al final siempre te ayuda, digamos, el seriado porque no te enfrentas tal vez con la mayoría de los equipos grandes o salir mucho, por ejemplo, a Potosí, a La Paz, a ese tipo de lugares donde sabemos que les cuesta. Entonces, creo que ahí Blumin sí ha tenido suerte, Oriente no y ojo porque Blumin creo que con Bustos es un tecnicazo y por lo menos se ven ideas y si refuerza va a ser un equipo durísimo en el todos contra todos. Ayer han visto. Pareciera, perdón, pareciera que no tiene el problema de fichar jugadores, o sea, por los resultados que está sacando, creo, ¿no? En realidad no ha fichado a nadie hace un año o cuánto tiempo es. Al contrario, le han ido algunos jugadores, le han ido. Entonces, yo de mucho tiempo ayer veía a Blumin proponiendo fuera de casa, le hizo un partidazo a Nacional Potosí. No estaba ganando. Tres, o sea, Menacho se ha fallado 50 goles, creo, la típica. Clásico Menacho. Clásico. Miércoles. Pero, pero. Qué rabia me daba ese loquillo. Estaba 3 a 1, no sé, yo veía algunas notas ahí que Blumin arañó un punto, ¿no? Ha perdido 2, viejo, porque ha perdido 2, sí. En todo caso, Nacional Potosí ha ganado un punto. Claro, no, pero el titular era Blumin arañó un punto, o sea, sí. ¿Cuántos extranjeros tiene Blumin en su plantilla? Tiene muy pocos, ¿no? A diferencia de... Dos, dos o tres creo que tiene, ¿no? Claro, eso es igual que me llamó mucha atención, ¿no? O sea, tiene jugadores jóvenes, bolivianos y muy pocos extranjeros. Y está jugando muy bien. Creo que son tres. Hola, Blumin. Voy a tratar de buscar, a ver... De hecho, es otro llamativo que me llamó la atención ayer en lo de Bilsen, no he dado cuenta, es que la cantidad de extranjeros y nacionalizados que tiene al mismo tiempo es un montón, ¿no? No, todos son bolivianos. A la reciente edad de la venta, Marta, te estás volviendo. Según la Constitución, son bolivianos, a ver, Marta. Sí, pero tú eres un boliviano presidente. Eso les preguntaba ayer, ¿cuáles son naturalizados? Porque, por ejemplo, no sabía que Chiati era nacionalizado. Chiati, Echeverría... Son cochalas desde siempre, a ver, más respeto. Tienen estómago cochabambino, o sea que ya, eso, con eso lo tienen todo. ¿Resaca? ¿Pero ayer? ¡Resaca! La solución a los males fiesteros en un solo sobrecito. ¡Resaca! Es un producto de droguería indie. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!